La Policía Nacional del Perú logró desarticular a la banda denominada Las Peperas de Zapi al capturar a dos de sus presuntes integrantes acusadas de robo agravado en perjuicio de un turista extranjero. Jessica Pozo, de 29 años, y Leslie Santa María, de 23, fueron detenidas tras la denuncia del ciudadano británico Sai S., quien aseguró que las mujeres le suministraron un somnífero mientras compartían en su alojamiento para luego despojarlo de sus pertenencias. De Valor. Efectivamente, para amanecer el día sábado, tuvimos una denuncia por parte de un ciudadano extranjero, un turista, de que había sido víctima del robo de sus pertenencias. A partir de que había estado participando en una reunión en una de las discotecas del Centro Histórico, y con sus amigos, con quien estaba de visita en el Cusco, se les acercaron dos féminas. Al final, él con las dos féminas habían ido a su alojamiento, a su Airbnb, ahí en el Centro Histórico también, y resulta de que en un momento dado, al parecer, todo es materia de investigación, obviamente, le habrían suministrado algún somnífero que lo ha dejado inconsciente, y como le digo, nosotros ya hemos recogido las muestras en su momento, a través del personal de criminalística, y eso es materia de investigación, los resultados y todo lo demás. La investigación, liderada por la Policía de Turismo, permitió rastrear a Pozo en el Centro Comercial Real Plaza, gracias a la señal de GPS del teléfono del denunciante. El turista británico identificó a la sospechosa y reconoció su dispositivo en su poder. Ambas mujeres de origen limeño fueron trasladadas a la Fiscalía de Turismo de Cusco, donde se encuentran bajo investigación. Recibida la denuncia y la información por parte del turista de inmediato, el personal de Poltur, del área de investigaciones, ha empezado a hacer las indagaciones y resulta de que la señal de GPS del teléfono lanzaba el mole. Así es que el personal se ha desplazado al lugar, a realizar pues acciones de vigilancia y resulta que en esas circunstancias el turista nos ha dado las características de estas personas. podemos ver una persona con, el personal ve a una persona con esas características y el turista lo identifica de que era una de ellas. Se acerca el personal, lo interviene y, oh sorpresa, el teléfono del turista está en poder de esta señorita. Así es que se ha procedido de inmediato con la detención, el interrogatorio respectivo, la comunicación al representante del Ministerio Público y nos da el lugar donde estaban alojadas estas dos personas, porque había una persona, una segunda persona, una segunda fémina. El personal se ha constituido al lugar, hay inmediaciones a realizar acciones de inteligencia, de vigilancia. Es así de que llega la segunda persona y se procede con su intervención. Es reconocida igual por el turista, así que se procede con la detención. Se han realizado las diligencias pertinentes. Estas dos personas que obviamente habrían cometido un delito contra el patrimonio en agrado de este turista, un robo agravado configura esto, están en calidad detenidas. Ya la autoridad competente ha dictado siete días de detención preliminar. En este momento continuamos con las diligencias de ley, obviamente siempre bajo la dirección jurídica del representante del Ministerio Público y del fiscal especializado en turismo. El comandante Janer Orna, jefe de la Policía de Turismo, informó que durante el operativo también se encontraron otros bienes ajenos en la vivienda donde se alojaban las detenidas, lo que sugiere que podrían estar implicadas en más delitos similares. Orna instó a las víctimas de robos en la ciudad denunciar estos hechos, lo que facilitaría identificar y sancionar a los responsables. Así es que hemos sacado de circulación a una banda de delincuentes que están dedicándose a este tipo de hechos y recomendamos a las agencias para que por su intermedio recomienden a los visitantes que tengan mucho cuidado, que no permitan ser captadas por este tipo de personas, que no interactúen con personas extrañas, siempre que se manejen, que se conduzcan en grupos, de dos por lo menos, y eviten interactuar con personas que no conocen simplemente. ¿Por qué? Porque al final terminamos en esta ciudad. Y no solamente los turistas, también a la ciudadanía en general, ¿no? ¿Han tenido antecedentes estas dos? Mira, estas dos personas son de Lima, por empezar, no son de acá del Cusco, según la información que han proporcionado, habrían llegado hace una semana. Y es más, en el alojamiento de estas personas, aparte de los bienes del turista agraviado, se han encontrado otros bienes que aparentemente pertenecerían a otras víctimas. Así es que invocamos si alguien más de pronto ha sido víctima de estos hechos, que se aproximen a la comisaría para tratar de identificar, a lo mejor son sus bienes de ellos y también son víctimas que tendrían que poner su denuncia, si es que no lo han puesto. Y recomendamos de que todo hecho tiene que ser denunciado. Miren, a partir de una denuncia de un ciudadano agraviado, un turista en este caso, la policía tiene la obligación de actuar de manera inmediata. El comandante también informó sobre un segundo caso ocurrido en un hotel de la ciudad donde un estudiante de una delegación nacional sufrió el robo de sus pertenencias. Una mujer habría ingresado al establecimiento y sustraído los bienes de la joven, quien visitaba Cusco en un viaje de promoción escolar. Aunque las pertenencias fueron recuperadas, Orna manifestó su preocupación por el impacto que estos incidentes podrían tener en imagen de Cusco como un destino turístico seguro. Y los resultados saltan a la vista. Igual, en horas de la madrugada también hemos procedido con la detención de una fémina que habría sustraído las pertenencias de una estudiante perteneciente a una delegación que han venido a hacer turismo acá al Cusco. En un alojamiento acá cerca al Mercado San Pedro, han salido a hacer su tour, esta delegación que están con su profesora, con su responsable, y ha entrado una fémina que no pertenece, no trabaja en el establecimiento, ha ingresado y aparentemente habría sustraído estas pertenencias. En el segundo, es nacional. Es una delegación de estudiantes nacionales. ¿Cómo es que ingresa? Sí, eso es materia de investigación. Supuestamente, aparentemente, le habría permitido el ingreso a uno de los trabajadores del establecimiento y justamente a partir de que ya estamos realizando las investigaciones, nosotros ya llamamos para que declaren los responsables del establecimiento, los que prestan servicios en el establecimiento y vamos a determinar si hay un tema de complicidad por parte de esta persona, pero como les digo, al final se ha materializado el hecho y estas son situaciones que no deberían ocurrir. ¿Por qué? Porque nos termina mostrando como un destino turístico inseguro y eso es lo peor que nos puede pasar. Trabajemos todos y por su intermedio recomendamos a la población en general. La actividad turística se tiene que cuidar y se tiene que cuidar por todos. Y una de las mejores formas de cuidar la actividad turística es a través de un trabajo en conjunto, en equipo, Policía Nacional del Perú, a autoridades y población en general de manera organizada con la finalidad de que ocurran estos hechos que terminan generando un impacto agravio justamente en la actividad turística. Las autoridades destacan la necesidad de reforzar la seguridad en la ciudad, en especial en zonas concurridas por los turistas para garantizar una experiencia tranquila a los visitantes nacionales e internacionales. Asegurar la confianza de los turistas es clave para preservar la reputación de Cusco como uno de los principales destinos turísticos del país.